El obispo de la diócesis presidió ayer tarde en el cementerio de Segorbe la misa de todos santos. En la solemnidad de todos los santos de este año, el obispo presidió la celebración eucarística en la concatedral de Santa María en Castellón por la mañana y en el cementerio de Segorbe por la tarde. Este segundo acto estuvo precedido, como es tradición, por el rezo del rosario. Don Casimiro López Llorente explicó que esta fiesta habla antes que nada de Dios mismo y aseguró que la riqueza de nuestra iglesia peregrina son todas las personas fieles a su condición cristiana que viven en su día a día cada Dios. En el rezo del santo rosario y la misa posterior, el señor obispo fue acompañado por los párracos de Santa María, José Manuel Beltrán y de San Pedro, don Federico Caudet. El rosario se ha realizado con los asistentes sentados en sus asientos y no en comitiva profesional.